En el marco de la operación Aros Plata, en colaboración con la Policía Federal Alemana, la Policía de la República de Polonia y bajo la coordinación de Europol, se ha detenido a 32 personas por robo de vehículos en territorio nacional y posterior despiece y venta en países de la Unión Europea. Los vehículos eran sustraídos en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha y distribuidos por piezas a Polonia y Alemania o maquillados y vendidos a otras organizaciones criminales que operan en el sur de España, dedicados sobre todo al tráfico de hachís. Los detenidos, de edades comprendidas entre los 19 y 64 años, son de nacionalidad española, polaca, ucraniana, búlgara, marroquí, dominicana y peruana, dirigidos por un clan familiar de nacionalidad polaca con estructura piramidal. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito continuado de robo de vehículo, estafa, falsedad documental, receptación, usurpación de inmuebles y delitos contra la seguridad vial. Se han recuperado 51 vehículos completos y piezas de otros 300 por valor de 2,5 millones millones de euros.